El galardón al banco más ineficaz de México se lo va a llevar HSBC que te obliga a ir al cajero por un código de referencia que luego este código lo tienes que poner en un número, pero el número no es el que esté en el ticket, sino otro que te dan en otra grabación y cuando lo estás poniendo te dice que no sirve y te comunica con un ejecutivo o con alguien de atención telefónica y este de Atención Telefónica te dice esto, aquí dice que hay que marcar al número 5557213390 pero en realidad al que hay que marcar es otro número, ahorita van a ver Debido a la contingencia sanitaria estamos trabajando con menos personal disponible Para consulta de saldos y movimientos puede realizarlo en banca por internet La app HSBC México o por este medio al mencionar la frase Mi Voz es mi contraseña en nuestro menú principal Si aún no lo tiene puede darlo de alta muy fácil generando un código de enrolamiento en cajero automático y registrándolo en el número 5557211112 O sea, no es en el 3390 Quieres desactivar tu token por tanto Hay que marcar al que ya te dice la grabación Gracias por llamar para activar el servicio de identificación por voz Con este servicio, usted podrá realizar consultas y transacciones entre sus cuentas en el servicio de banca telefónica Si desea consultar nuestro aviso de privacidad, marque 1 para tener acceso a este servicio Por favor, ingrese su clave de acceso de banca telefónica, número de cuenta o número de tarjeta Le recordamos que debe de tener a la mano su código generado en cajero automático y su tarjeta que utilizó En caso de tener más de un código, por favor, asegúrese de utilizar el más reciente Ingrese en los últimos cuatro dígitos de su tarjeta Ingrese en el código de referencia, el cual debe contener ocho dígitos Por el momento, nuestros sistemas no están disponibles para procesar su requerimiento Por favor, espere mientras su llamada es transferida a un agente de servicio al cliente Le sugerimos tener a la mano la información de su cuenta, tarjeta o póliza de seguro Esta llamada será grabada para fines de calidad en el servicio Gracias por llamar a HSBC Por el momento, todos nuestros agentes telefónicos se encuentran ocupados Por favor, permanezca en la línea Su llamada es muy valiosa para nosotros Hola, buenas tardes señorita, con Juan de Ávila Oye, ya marqué al número para generar mi identificación por voz Sí Dígito, dígito, me vota y me manda con ustedes Ok, vamos a la versión del póliza, por favor, su fecha de conocimiento, señor de Ávila Gracias, su nombre y poquito Cuando usted quiera hacer el registro de voz, ingresa su número para su tarjeta, ¿verdad? Sí, señorita Bueno, ok Y como sugerir, señor, es que si lo intenta el día de mañana Ese ticket ya no, a pesar de que el ticket venga en el pasado, son cinco días para que lo puedan utilizar Como son por intentos, ya no los va a dejar Entonces, para que esté al teniente de eso Recuerda que le piden los seis visitos de la tarjeta Posterior los ocho números del número de referencias Es importante que sea muy cuidadoso a la hora de que lo quitan Otra información que yo le quiero dar es cuando me piden el sistema Que diga mi voz aquí con tu señal Son de tres o cinco veces No tiene que hacer pausas, tiene que ser seguido Y no hace un alto a voz, no manuscrito ¿Estás consciente que es complicarle la vida a los usuarios? Que ya teníamos un token Imagínate a la gente de la tercera edad O sea ¿Y si soy mudo no puedo tener HSBC o qué? Claro, sí lo pueden tener A ellos se les maneja otro tipo de sistema de identificación Es como cuando ustedes van a su costa Que les piden su identificación Aquí vía telefónica por seguridad Se les piden la identificación Entonces es comprensible como usted le comente En este momento no lo puede hacer Por esas mismas razones que estoy tomando esta opinación Porque son de los casos que pasa esto Sí, es que O sea, es ir al cajero Sacar un ticket Luego bajar una aplicación Tener un celular que pueda correr la aplicación Luego hablar y hacer la identificación por voz Ya que haces eso Puedes tener el token Y hasta entonces puedes entrar a tu banca por internet Y por ejemplo Los impuestos que tengo que pagar Y todo eso No voy a poder hacerlo Hasta que Quede liberado El token Y si esto toma tres días Pues no pago los impuestos a tiempo Y cosas así ¿Ahí qué hago? Sí, yo le pido una pregunta Señor ¿Por qué no puede activar su token? ¿Qué le mencionaba? Porque me dicen que primero tengo que hacerlo de la identificación por voz Y después descargar la aplicación Y después con la aplicación puedo generar el token Todo parte de la identificación por voz Si no tengo identificación por voz No puedo hacer nada Así es Es como le mencionaba Es un medio de identificación ¿Están de acuerdo? Que nosotros no nos podemos ver Los competidores de seguridad Entonces yo comprendo su molestia Pero recuerden que es una vez Bueno, en su caso van a aplicar dos veces Porque hubo un problema Entonces una disculpa de antemano Por esa misma razón Como le mencioné Estoy tomando esta aclaración Para poder asistir y ver ¿Cuál es el problema que usted tiene? Ahora, si tú sabes que hay un problema interno Y que los servidores no están jalando Dime Y así ya no pierdo mi tiempo Y lo hago pasado mañana Porque Si todo está bien Voy a tener que ir ahorita a la sucursal Y sentarme ahí Con un ejecutivo Y no moverme hasta que me lo resuelvan Porque tú comprendes mi problema Pero el SAT no le importa Así es Entonces En sucursal no tenía nada No hay manera De hecho no le van a poder ayudar Solamente ese servidor telefónico Solamente tenemos que esperar Para que no den una respuesta A mis compañeros Porque es que no puede ser A ser el registro de voz O sea, en sucursal no me pueden No puedo hacer nada Simplemente no puedo hacer nada Por mi gusto puede votar el intento Pero yo lo que le sugiero Es que mejor solicitió Otro número de referencia ¡Wow! Bueno Ahí va a estar esta grabación En YouTube Demostrando la ineficancia De HSBC No es tu culpa Pero pues a ti te tocó Concesar el teléfono Pero si es increíble Lo mucho que no sirven Para nada Claramente sus comentarios Los estamos tomando Mucho en cuenta Señor Y de verdad Claramente esto no es Solamente lo que pasa Entonces Estamos tomando Todo esto como nota Ya le levanté la función Estoy comentando Qué fue lo que pasó Ya que usted me menciona Que no está Es el video disponible Como estaba comentando Entonces Nada más hay que esperar A que nos den respuesta Para que usted lo pueda hacer Bueno Mientras Mientras edito Y subo el video ¿Cuál es tu nombre? No hay ni caso Muchas gracias De nada 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 Amigos Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el que sigue Y recuerden Lo que decía mi amigo Facundo Cabral Hay que cuidarse De los Porque son Muchos Y recuerden